Solamente sé que la casa está muy en paso y que Karen y yo estar en tregua, todo es aburrido. Me va a tocar, como dicen ellas, tirar la piedra. Caramba, un bolchecito. Pero sano. ¡Claro! ¿No? Porque tampoco que... No, esperemos que ella dé el primer paso. Afortunadamente siempre lo he dejado claro en el confesionario, pero yo no estoy interesada en ser amiga de ella. Ni su compinche, ni termino de confiar, porque apenas, apenas esto comienzo. Todavía tengo un poquito de lo mal que se portaron mal.